¿Qué es el trato de la empresa de Soluciones Químicas de Occidente? Represento a la empresa Soluciones Químicas de Occidente. Nosotros nos dedicamos a la venta de productos químicos a bajo costo. En este momento me encuentro en el Banco del Tesoro, recibiendo un punto de venta, el cual me va a facilitar las ventas e impulsar nuestro comercio, nuestra actividad comercial. Realmente el trato ha sido muy bueno, excelente, muy puntual. Estoy muy agradecido de la institución. Invito a todos los comerciantes a que se acerquen a esta institución bancaria, ya que nos está apoyando y nos está ayudando.